Y un año más acudimos a este importante evento y lo hacemos ya con casi el 100% de nuestra actividad turística recuperada. Algo que hemos logrado a pesar de que recién terminado 2022 desde luego nos impuso muchísimas dificultades macroeconómicas. Si bien es cierto que las restricciones por la pandemia pues llegaron a su fin con ocasión de la vacuna y también porque ésta llegó a su gripalización, por decirlo de alguna manera, también es cierto que en este año pasado, en el 2022, nuevas amenazas se pusieron, se impusieron en todo el mundo y especialmente con especial relevancia en Europa y en Canarias, como es las derivadas de la guerra, de la invasión de Ucrania. Los altos, pues bueno, costes, los altos índices de inflación, la importante escasez de materias primas, el encarecimiento extraordinario de la energía y problemas también con las entregas de suministros. Pues al fin y al cabo todo ello hacía presagiar que 2022 pues podía ser muy catastrófico para lo que inicialmente habíamos previsto antes de todo esto. Pero a pesar de todo ello, no hubo un retroceso en las decisiones de viaje, sino todo lo contrario. La demanda siguió muy viva, muy potente, muy fuerte, especialmente hacia las Islas Canarias y los factores económicos, por lo menos hasta al momento no han demostrado estar por encima de los factores emocionales. Todo el mundo tiene ganas de salir de casa, todo el mundo tiene ganas de disfrutar, de conocer nuevos lugares, de sociabilizar, de encontrarse con sus familiares y esto ha mantenido el fuerte dinamismo del sector turístico, especialmente en nuestras islas, que mes tras mes no ha parado de darnos datos, de sorprendernos con datos positivos. A falta de cifras de diciembre, podemos reconfirmar que en el año 2022 se cierra con casi el mismo número de turistas que 2019. Recuperamos un 96% de visitantes llegando a los 14,6 millones de los mismos, incluso mejores cifras de las que en su día anunciamos en la World Travel Market. Pero también hay que dejar claro, lo he dicho en varias ocasiones, y es que nosotros no solo medimos el éxito del turismo por el número de turistas que llegan a nuestra tierra, sino por otros muchos más factores a tener en cuenta, como por ejemplo el aumento de la facturación turística. En este sentido, estimamos que el 2022 podría terminar el año con 19.000 millones de euros de facturación turística. Esto es un aumento de un 16,5 respecto a 2019 y también tiene su repercusión en el empleo turístico 2,4%. Estamos hablando de 2.000 millones de euros más de facturación que 2019 y esto es muy positivo. Cierto es que a estos datos habría que descontar los efectos de la inflación que se ha disparado en 2022, pero ello hay que destacar que no impide el crecimiento real de la facturación y que siga siendo en Canarias positivo. Y vamos a dar una serie de datos. De hecho, si tomamos en cuenta la inflación de toda la Unión Europea, en este mismo está en torno al 10,5%, tendríamos un crecimiento real de facturación turística en Canarias del 16,5% respecto al 2019 y este es un dato muy, muy positivo. También el sector alojativo nos deja grandes cifras positivas. Ha conseguido unas rentabilidades que hacía muchos años que no se conseguían, con un crecimiento real superior al 15% según los datos oficiales publicados por el ISTAC. ¡Suscríbete al canal!